La Encerrona llega a ustedes gracias a Dólar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. El mejor tipo de cambio del Perú. Entra a www.dólarhouse.p con doble L o descarga la app Dólar House y usa el código LAENCERRONA, todo junto, para entrar a un sorteo mensual. Spoilers! Congreso apunta contra la JNJ, el negocio redondo de los trenes de López Aliaga y todo sobre las armas que retornan al crimen. Canadá necesita el talento peruano y KSS te muestra el camino. Asegura un futuro lleno de posibilidades con nuestros servicios de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita ya en ksscanadá.com Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu niño madricero mañanero. Hoy es martes 26 de noviembre y en los últimos días hemos escuchado a Dina Boluarte y al ministro del Interior intentar defender a la policía pese a la profunda desconfianza que genera actualmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana en toda su amplitud. Así que hoy vamos a resumir algunos episodios que evidencian los temas claves en los que debemos concentrarnos de la grave crisis policial. Primer caso, ayer la Fiscalía abrió investigación a los cuatro policías que encontraron el cuerpo del suboficial Darwin Condori, el presunto asesino de la joven Sheila Condor. ¿Por qué los investigan a ellos cuatro? Porque habrían roto el protocolo para preservar la escena del crimen en la que encontraron al suboficial Condori muerto en un hostal en San Juan de Lurigancho. Como ya han visto en los videos que circulan en internet, ellos movieron el cuerpo, agarraron su arma, sus pertenencias y encima lo trasladaron a una clínica pese a que habían constatado que estaba muerto. Entonces, la Fiscalía ha decidido investigarlos por encubrimiento real, omisión, rehusamiento de actos funcionales y abuso de autoridad. Juan José Santibáñez intentó pedir disculpas a nombre de los buenos policías, pero ojo que este no es un caso aislado. Según la Defensoría del Pueblo, la policía se negó a recibir 28 denuncias por violencia de género en lo que va de este año. Esto lo reveló el periodista Sebastián Ramírez de El Comercio. De estos 28 casos, 22 son por violencia contra la mujer, 3 por violencia sexual y 3 por desaparición. Segundo caso, la policía estaría organizando capturas falsas. Esta información la publicó primero el periodista piurano Jan Mazulis en el medio El Clamor. El 17 de octubre, hace un poco más de un mes, el grupo Terna capturó a nueve integrantes de la supuesta banda los siniestros de la extorsión en el Agustino. Se les incautó una granada, armas, drogas y notas extorsivas dirigidas a dos negocios. Pero los comerciantes a los que supuestamente iban dirigidas estas amenazas declararon en Panamericana que nunca las recibieron. Hay un video clave de esta detención en la que se ve que al inicio del operativo hay 10 personas detenidas en el suelo. Los que nos ven en video los pueden contar. Pero luego la policía solo presentó a nueve. ¿Quién es el que falta? Una persona que se llama Alex Aliaga declaró ante la fiscalía que su hermano Gianfranco Aliaga sembró a nueve inocentes por encargo de su tío Jorge Lara. Él nos convocó para dar seguridad a una finca en el sur en Asia y por eso uno de los detenidos es un agente de seguridad de la empresa Prosegur con arma registrada legalmente en su CAMEC. Cuando el grupo Terna intervino a la minivan en la que se desplazaban estas 10 personas habrían dejado ir a Gianfranco Aliaga. Por eso los familiares de estos detenidos están acusando que los han sembrado y que están injustamente detenidos todo para mostrar logros en la lucha contra la delincuencia. Tercer caso, 15 armas incautadas por la policía volvieron a criminales en las calles. Esto lo revelaron Ana Briseño y Renzo Bambarén, periodistas de la Unidad de Investigación de Latina. Supuestamente cuando la policía detiene a un delincuente con un arma de fuego, esta arma se incauta. De hecho, por lo general, la policía suele hacer ruedas de prensa para mostrar públicamente todo lo que han incautado. Luego, se inicia una investigación fiscal, el arma pasa a peritaje para identificar su modelo, número de serie, si es que ha participado en otros crímenes, si está operativa, etc. Inmediatamente después, si el arma ha participado de un hecho ilícito, en menos de 48 horas debe pasar a Zucamec para que se destruya. Pero lo que los reporteros de Latina encontraron es que al menos hay 15 armas de fuego entre pistolas y revólveres que no llegaron a internarse a Zucamec y más bien regresaron a las calles y fueron incautados a otros delincuentes en nuevos crímenes. O sea, las ruletearon. Esto se debe a la corrupción policial, a los vínculos que hay con mafias callejeras o que hay huecos en el protocolo que permiten ese negociado. Lo que los periodistas hicieron fue usar la ley de transparencia para pedirle a las cinco oficinas de criminalística de la policía que hay en Lima los registros sobre las armas incautadas desde el 2021 hasta ahora y cruzaron toda esa información para tener una sola base de datos consolidada. Así encontraron que, por ejemplo, un sujeto que fue detenido el 20 de julio del 2022 intentando asaltar un proyecto inmobiliario de Huacho, portaba un arma de marca CZ Browning que 10 meses antes, en septiembre del 2021, había sido incautada en un operativo policial también en Huacho. De hecho, la fiscalía había logrado una sentencia de cinco años de prisión contra la persona que originalmente fue detenida portando esa pistola y la incautación del arma fue confirmada por el Poder Judicial. El suboficial de la policía, que estuvo a cargo de la primera intervención, confirmó que entregó esta pistola al equipo de investigaciones de la policía. Pero finalmente, el arma, en lugar de ser destruida en su CAMEC, regresó a las calles y pudo haberle costado la vida a uno de los vigilantes de este proyecto inmobiliario. Y así como este, han logrado identificar otras 14 armas que siguieron el mismo ruleteo. Un revólver marca Taurus calibre 38 especial fue usado en el asalto de una empresaria en enero de este año en San Juan del Brigancho, pero un año y medio antes había sido incautada en un operativo contra la banda Los Lechuceros del Mal en Caja de Agua. También una Glock incautada al maldito Cris en abril del 2022 fue utilizada en otro crimen en enero del 2023 y así podemos seguir hablando de todos los casos. Ojo que aquí lo que el equipo de la TIE identificó han sido solo las armas que han sido recapturadas y en Lima. No sabemos cuántas fueron incautadas por la policía, volvieron a las calles y aún están allí en manos de bandas organizadas a nivel nacional. Un gran inconveniente para la policía es que las cinco oficinas de criminalística no están interconectadas. O sea, la de Los Olivos no sabe qué requisitos tienen las de Cercado, ni de Surquillo, ni de Aten, ni de San Juan de Urigancho. Pero quizás el mayor inconveniente es que el ministro del Interior no reconoce que la corrupción policial, que es la causa de todo esto, le está costando la vida a más peruanos en las calles. Que si esto no ocurriera, habría menos muertes en la calle, ¿no? Es que no lo sabemos, porque no lo sabemos porque estamos... Pero es una deducción lógica, ¿no? No, es una deducción subjetiva, diría yo. Y por último, no quiero dejar de mencionar esto. La inspectoría y la policía anuló la suspensión del coronel Harvey Colchado como jefe de la EDIAC, lo que debería ser una buena noticia. Pero la policía ha emitido una resolución que forzaría su pase a retiro, según la resolución que ha conseguido la periodista Claudia Torres del medio Info País. La resolución 487-2024 de la Comandancia General de la Policía obligaría a que Colchado pase a retiro, pues ahora el límite para permanecer como coronel ya no sería de 12 años, sino 8, justo la cantidad de años que él tiene en ese cargo. Esto no solamente afectaría a Colchado, sino también a cerca de 700 oficiales, según el cálculo que ha hecho este medio, que de hecho ha entrevistado al abogado de Colchado para esto. Pero eso parece que no le importa al gobierno, pues este sería el último clavo que le faltaba a Dina para vengarse contra los policías que allanaron su caso. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Si quieres recibir todos los días los ácidos dibujos de Carlos La Vida y Andrés Ederí, hazte miembro premium de nuestro YouTube o suscríbete a nuestro Patreon. Por ahora, solo una vez a la semana, pero si quieres tenerlos todos los días, necesitamos llegar a la meta de 500 y ya vamos 100. A más suscriptores, más caricaturas. Además, en nuestro boletín diario por WhatsApp les pasamos divertidísimos stickers diseñados por los dos. No te los pierdas. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Vázquez y bienvenidos de vuelta a La Encerrona, que es mi noticiero mañanero. Hoy es martes 26 de noviembre del 2024 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera, Congreso busca anular la Junta Nacional de Justicia e interferir en la OMP y el RENIEC. Hoy tenemos el pleno del Congreso y promete ser nuevamente una jornada nefasta que atentará contra todo intento de independencia. Y esto debido a que desde la semana pasada se viene advirtiendo que han vuelto a la carga con la propuesta de la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que elimina a la Junta Nacional de Justicia y a su vez permite que el Senado pueda nombrar y remover a los jefes del RENIEC y de la OMP. La decisión fue tomada el pasado 21 de noviembre durante la Junta de Portavoces, en la que se aprobó que un paquete completo de proyectos de ley, en los que está incluida la de la creación de la Escuela de la Magistratura, sea exonerado de pasar por la Comisión de Justicia y pase directito al pleno. La segunda, Congreso quiere prohibir que trabajes si no tienes colegiatura. Mientras tanto, en la Comisión de Trabajo se va a debatir y votar un proyecto de ley que plantea restringir el acceso al trabajo de miles de egresados o estudiantes de diferentes profesiones. Se trata del predictamen de la colegiatura obligatoria y la habilitación profesional permanente. Y lo que plantea es que todos los egresados universitarios en el Perú estén adheridos a sus respectivos colegios profesionales como requisito mínimo para poder trabajar, ya sea en el sector público o en el sector privado, e incluso si desean hacerlo de manera independiente. Y acá nosotros no somos haters de todo como algunos suponen. Tenemos que reconocer que existen algunos colegios profesionales que incluso ya tienen este requisito como básico para poder trabajar, como es en el caso de las ciencias de la salud o del derecho. Sin embargo, existen varias profesiones con las que no es necesario estar adherido a un colegio profesional y que de plano ni siquiera cuentan con un colegio. ¿Qué se hace con todas ellas? Lo más rochoso de todo esto es que, para certificar la validez e idoneidad de este proyecto, la Comisión de Trabajo ha pedido las recomendaciones a los principales beneficiados. Y aunque también se la pidió al Ministerio de Educación, este quedó mutis, mudo, no dijo nada, ni siquiera se pronunció. ¿Y por qué? Pues bueno, esta propuesta ha sido planteada por la congresista de Alianza para el Progreso, congresista de César Acuña, Edith Julón. Entonces, no sorprende que el Ministerio de Educación no diga nada cuando se trata de un proyecto de una bancada que sostiene al pacto. No está de más agregar que si este es un intento del Congreso de mejorar la oferta profesional, no es el camino adecuado, porque a lo que da paso es a que se forme una argolla en torno a los colegios profesionales beneficiados. La tercera, confirmado, renovarán concesión del amigo de Rafael López Aliaga tras adquisición de trenes. Tenemos que confirmar lo que parecía ya una decisión cantada luego de la adquisición de trenes de más de 40 años a la Municipalidad de Lima. La semana pasada, nuestro investigador de la encerrona, Ernesto Cabral, reveló que Juan de Dios Olaechea, principal representante de la Municipalidad de Lima en el proceso de adquisición y además amigo antiguo de Rafael López Aliaga, tenía más que un interés en el proceso para adquirir estos trenes descontinuados. Pues bien, finalmente ayer lunes, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció qué es lo que van a hacer con esos ferrocarriles que Juan Olaechea permitió comprar. Una adenda a las concesiones, que actualmente existen sobre las empresas Ferrovía Central Andinas S.A. y Ferrocarril Central Andino S.A., ambas empresas vinculadas a Juan de Dios Olaechea y miembros del consorcio que ganó la licitación junto a López Aliaga en el 98, cuya concesión vence en el 2039. ¿Y qué incluiría esta famosa adenda anunciada por el Ministro de Transportes? La modificación del contrato de concesión que incorpore la infraestructura y que permita la operación y el mantenimiento de todos estos trenes. Pérez Reyes también señaló que se están evaluando qué otras inversiones adicionales se tendrán que agregar para que este ferrocarril opere, es decir, qué tanta plata más se tiene que dar. Además, señaló que se encargará la construcción de un segundo riel, pero esto es todavía a futuro. La decisión aún falta por confirmarse, pero a este punto no hay más vuelta que darle. Hemos sido todos testigos de cómo se hace un negociado redondo. La cuarta. Mineros incrementan protestas en contra del cierre del reinfo. En los últimos días se han dado una serie de movilizaciones impulsadas por diferentes gremios de mineros artesanales e informales en contra del cierre del reinfo, en las que incluso han llegado a pernoctar a las afueras del Congreso. Esta ha sido una situación insólita que no se había visto nunca antes porque en otras oportunidades y por otro tipo de protestas la policía incluso lanzaba lacrimógenas frente al Palacio Legislativo para disipar a las personas. Pero bueno, estas protestas no solamente se han dado en Lima. Durante todo el fin de semana, mineros artesanales e informales han bloqueado vías en diferentes puntos del Perú. Existen puntos bloqueados tanto en la Panamericana Sur como en la carretera interoceánica en Ayacucho, así como carreteras en Ica, Arequipa y Amazonas. Ayer mismo, al promediar las 7 de la noche, la SUTRAN advertía al menos unas 5 regiones con carreteras bloqueadas. Y al parecer esta campaña de presión mediática está dando resultados porque en la sesión de la Comisión de Energía y Minas se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de ampliarlo hasta por un año más, pese a que este registro concluye el 31 de diciembre de este año. Y la última, no, Marco no está detenido. Si no han visto a Marco en el programa de hoy es porque está concentrándose en otros proyectos de Canal Ya, que recientemente hemos lanzado y que también requieren atención. Esto no tiene nada que ver con la noticia falsa que circuló la semana pasada en donde señalaban que estaba preso. Esta es la secuela de otra fake news que salió hace un mes en la que revelaban cómo logró hacerse de tanto dinero y que, bueno, debido a eso lo habían detenido. La imagen es claramente falsa porque en encima en la publicación le ponen el sello de RPP y como nombre de autor ponen a una persona que tiene una firma con el estilo del comercio. Así que no se dejen sorprender, nada de eso es cierto. Es más, Marco manda decir que está bien y que no está detenido, así que no necesita ser liberado, ni que hagan una marcha en su nombre, ni nada de eso. Tranquilos. Y bueno, estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos aquí en La Encerrona con Jonathan Castro, Laura Vásquez y María del Carmen Irigoy. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, su mini noticiero mañanero. Soy María del Carmen Irigoyen y los martes de asesoría contable y legal llegan gracias a Infotax Perú, el primer sistema de consultas tributarias laborales y contables financieras en línea. Hoy la doctora Lourdes Calderón nos va a hablar sobre la CTS o la compensación por tiempos de servicio. Hola Lourdes, ¿cómo sé cuánto debo recibir por CTS si es que ya me encuentro laborando en planilla? La CTS está calculada en función a los conceptos remunerativos que haya percibido el trabajador, ya sea en abril para el depósito de mayo o en octubre para el depósito del mes de noviembre. En el caso de un trabajador que tenga más de seis meses de labor en una empresa y reciba, por ejemplo, una remuneración de 2.000 soles y tenga la suerte de tener una gratificación por el mismo importe, el cálculo es muy sencillo. Sobre el monto de la gratificación se obtiene un sexto, 333 soles. A eso se le suman los conceptos remunerativos del mes de octubre, 2.000. 2.333 en total se divide entre 12 y se multiplica por seis. Así, el monto a depositar es de 1.167 soles. La CTS es como guardar pan para mayo. ¿Aconsejarías retirarla si es que no nos hemos quedado sin trabajo? Teniendo carácter previsional, no debiera retirarse la CTS. Sin embargo, en los últimos tiempos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han, por ejemplo, con la última ley 32.027 y su reglamento, autorizado la libre disponibilidad o retiro de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2024. Se puede retirar o solicitar la transferencia vía canales digitales, para lo cual la entidad financiera correspondiente está en la obligación de atender la solicitud en el plazo máximo de dos días a tres. ¿Qué pasa si un empleador no deposita la CTS en la quincena de mayo o noviembre? Esto es considerado como una infracción grave por la legislación laboral. La tabla de infracciones laborales está aprobada por un decreto supremo, que es el 8-2020-TR, y se confecciona en función a dos variables, la UIT del año, en este caso 5.150, y el número de trabajadores afectados. Así, por ejemplo, si una empresa del régimen laboral general tuviera hasta 10 trabajadores y no pagó la CTS de ninguno de ellos hasta el 15 de noviembre, la tabla señala que se aplica un factor de 1.57 por la UIT, lo que da una multa de 8.086 soles. En el caso de pequeñas empresas inscritas en el registro de micro y pequeña empresa del REMIPE, Ministerio de Trabajo, la multa puede verse rebajada hasta en un 50% y no puede ser mayor al 1% de los ingresos generados por la empresa en el año anterior a la fiscalización. A la CTS omitida se le debe adicionar los intereses legales y laborales, lo cual es muy simple de obtener, a través de la página web calculadora del Banco Central de Reserva del Perú. Muchas gracias a la doctora Lourdes Calderón. Pueden contactarla a través de su página web infotaxperu.pro y en todas las redes sociales. Para más informes y suscripciones, escríbanle a informa arroba infotaxperu.pro. No hay tiempo para más. Si les gustó el programa de hoy, rótenlo, llévenselo, piratelo. Estamos en todas las plataformas, Toki Video, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en los audios de WhatsApp y Telegram y nos encuentran realmente en todos lados porque nosotros regalamos la encerrona porque todos los peruanos tienen derecho a estar bien informados. Pero ya saben, si quieren que sigamos, necesitamos de su apoyo, tenemos Yappe, tenemos Plin, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Premium o convertirse en Patreos. Es muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical y nos han escrito Hola queridos encerroners, soy Miguel Gangini, un cauta autor tacneño y quiero contarles que regresaré a Lima con una propuesta que mezcla el folk latinoamericano con el jazz y el rock. Mi música es un viaje por las historias que nos tocan como generación. El amor diverso, la familia, Dios a quienes se van, el bullying, la homofobia, el desarraigo y la salud mental. Me gustaría invitar a todos los amantes del jazz y en especial a los tacneños y tacneñas que están en Lima a mi concierto. El evento es mañana 27 de noviembre en la noche de Barranco. Las entradas ya están a la venta en Joinus y tenemos un descuento para los primeros 30 de encerroners que usen el código encerroners de asteros con doble Z, ya saben. Muchas gracias. La encerrona llegó a ustedes gracias al Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, que este año reúne a Stax, Layard, Matsucato, Savera, Loaiza y Rojas Suárez, seis de los 100 economistas más incluyentes del mundo en el 35º Seminario Anual de Investigación. Nos esperamos del 11 al 13 de diciembre en la sede UPC de la avenida Salaberry y el 17 de diciembre en el NOSPUC en la avenida Camino Real San Isidro. Regístrese en www.cies.org.pe. Eso es todo por hoy. Somos Jonathan Castro, Laura Vásquez y María de Carmen Yrigoyen y esto fue La encerrona, el único noticiero que les manda un abrazo. ¡Chau, hasta mañana! También estamos en Spotify y redes sociales.